Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 18, así es, y esta vez nos enfrentamos a 4Loki Así es amigos, nuevamente me tocó el camino 6, me tocaron los mismos luchadores en la primera parte de la sección 1 Me tocó darle a esta mole, creo que también fue una mole a la que le di contra ASR, ¿verdad? Y apenas ha pasado una guerra y ya no me acuerdo Y pues sí, comencé con un pequeño error contra esta mole al comienzo, ya vieron que me golpeó afortunadamente Nada más fue un golpecito que me dio y pues pude recuperarme Aquí nada más estaba tratando más que nada de que no se me activara lo que es la degeneración Y pues para que no se me active tengo que atacarlo con golpes físicos antes de que pasen 7 segundos Si no, miren, se activa lo que es el dolor y voy perdiendo bastante vida por cada turno Casi 700 de daño por turno recibo y pues termino perdiendo bastante vida Entonces aquí le estoy haciendo golpes débiles para no cargarle poder Pero de todas maneras el nodo es todo o nada, o sea, podría bien hacerle ganchos Pero los ganchos lo alejan demasiado y vieron como que se torna más pasivo Entonces luego termino consiguiendo lo que es la degeneración en mí Y termino perdiendo más vida, ¿no? Al final pues me fue bien, era una mole rango 3 Entonces tenía su dificultad y terminé perdiendo como 40% de vida con Quake Pero pues no hay problema, el chiste era sacar la pelea Y ahora sí, activé potenciador de una barra de poder Porque me tocaba darle en esta pelea al nodo 20 Perdón, en esa sección al nodo 20 Y sí, ya vieron en la guerra anterior que también no tuve ningún problema contra Killmonger Y me tocaba darle de nuevo Entonces ya saben que la estrategia es que cuando vaya yo a golpearlo Tenga muy poco poder Ahí pude haberle golpeado pero esperé a que se renovara su reverberación Para que no me hiciera bastante daño Y pues bueno, ahora sí, esperando a que se termine la reverberación Pero como vi que era muy poco el daño que yo estaba recibiendo Entonces dije, ok, vamos a utilizar el segundo poder Vamos a robarle de una vez todo el poder que tenga Para que cuando se vuelva a activar la reverberación ya no tenga nada Y vean, le robé casi todo el poder nuevamente Le activo la reverberación Y el daño que estoy recibiendo es muy poco Porque cuando se activa la reverberación El daño que tú recibes es dependiendo del poder que haya tenido el Killmonger Cuando se haya activado su habilidad Entonces, pues vean nada más Muy fácil la pelea Terminé perdiendo 9% de vida Y eso que utilicé bastantes poderes Se ve que el enemigo no tenía la maestría de desesperación activa Y pues bueno, ahora sí Medusa contra este Warlock rango 3 en el nodo 20 Aplicando la misma estrategia como si fuera jefe Y vean nada más, había conseguido una barra de poder Y ahora sí, nada más hay que tener cuidado por el imparable que activa en este nodo ¿Ok? Es un poco más complicado en este aspecto Si bien la pelea dura mucho menos Porque ustedes están viendo, vean como les estoy bajando la vida Literal 17 golpes y ya le bajé casi 60% de vida Esto se debe a que estos nodos tienen muy poca vida Porque pues son los primeros nodos, ¿no? Pero aún así se dificulta bastantito porque activa imparable Entonces fue muy corta la pelea Pero salió muy bien, perfecto todo Porque activé el potenciador de una barra de poder Si no lo hubiese activado se hubiese complicado más la pelea Y vean esta pelea, amigos No pensé que se me fuera a complicar tanto, la verdad Estaba meditando antes de pelear Antes de... Cuando estaba asignando caminos Dije, ¿con quién será que le dé? ¿Con Quake o con Magic? Entonces dije, vamos a darle con Quake Perdón, con Magic Entonces se me olvidó que pues Black Widow Activa lo que son desventajas de hemorragia Y nuestro ex compañero de Kenobi El Frosty que ahora está en Forloki Si tiene la maestría de desesperación Lo que hace que entre más desventajas tenga yo En vez de curarme voy perdiendo más vida ¿Y vieron cuánta vida perdí? ¿Vieron cuánta vida perdí? Perdí un putero de vida, amigos Lo bueno que ya teníamos bloqueado el poder de la Black Widow Y ahora era cuestión de tratar de no morir Y hacer lo menos posible de especiales Nada más cuando fuera necesario Y ¡Bum! Justo en el último poder 22% de vida me quedaba con Magic, chavos Estuvo cerca esa pelea No me golpeó para nada Y aún así vieron que se complicó Porque pues bueno Era la viuda de en rango 3 Y pues ¡Uf! La libramos, ¿no? Ahora sí ya al día siguiente Ya cuando me iba yo a mover con Junto con el Blitz Pues me tocaba darle a ese Modok En el nodo de No Retreat De hecho estuvieron Me moví cuando estábamos en vivo en el directo Si estuvieron en el directo ya saben cómo acabó la pelea Fue un poco complicada esta pelea de Modok He de decirlo Porque sorpresivamente El muchachón se la pasó tirándome ganchos A diestra y siniestra Porque no es tan común Vean Los tiró porque estaba yo bloqueando golpes Y estaba fallando a hacer la parada Eso sucede cuando no le haces parada al enemigo Que no lo aturdes Y bloqueas ataques Pues tiende a utilizar más ganchos El primer gancho sí lo eludí Pero el segundo sí me llegó a golpear el último golpe Afortunadamente Creo que la conmoción estaba activa Cuando me tiró el gancho Entonces no me activó ninguna desventaja Me volvió a tirar gancho Y vieron Lo pude eludir sin ningún problema Y me vuelve a tirar otro gancho Que me vuelve a golpear Vean Fallé el timing ahí Y pues me llegó a golpear Lo bueno que no me aplicó ninguna desventaja Y pues bueno Al final no perdí tanta vida Pero sí Se llegó a complicar Creo que ya no me volvió a tirar ningún otro gancho Sí Creo que ya no Aquí le hice parada Y listo Se activó la conmoción Y se murió ese modo Rango 5 Pudimos sacar la pelea sin morir Sin perder tanta vida Y desgraciadamente Mi compañero el Blitz Tuvo problemas de conexión Contra esa capitana Marvel Se le fue el internet Y dio baja por conexión Ni modo Me tocaba darle a este simbiote supremo No activé ningún potenciador místico Porque pues ya la guerra Teníamos muy muy buena ventaja Contra For Loki la verdad Se me complicó eso sí De hecho ustedes lo van a ver amigos Que igual lo dije Creo lo mencioné Que Guay Que estuvo cerca esa pelea No me quiso tirar especial 1 Entonces dije Rayos Eludí el primer golpe Bloqué el segundo Y eludí el tercero Entonces Aquí como ya estaba imbloqueable El simbiote supremo Empecé a interceptar Desgraciadamente Cuando utilicé el segundo poder Todavía era inmune Por lo que no activé el bloque a poderes Y solamente le robé poder Activó Vean eso Se me olvidó el imbloqueable amigos Se me olvidó el imbloqueable Del simbiote supremo Y me atacó Le quise hacer parry Y me atacó Lo bueno que las hemorragias No fueron lo suficientemente fuertes Como para matarme Y no me activó superpoder 2 Cuando era imbloqueable Y me estaba atacando Amigos Si no me hubiese yo muerto La libré ahí Me cagué Y bueno Ahora me tocaba darle A ese Darkhawk Con Quake Obviamente Y pues Ustedes saben que Nunca Nunca me ha dado Muchos problemas Creo que Hace como unas 4 o 5 temporadas Si llegué a morirme Utilizando Pero utilicé a Corvus Si Que fue que utilicé a Corvus Hace como 4 o 5 temporadas Hace mucho tiempo Entonces desde eso Decidí utilizar solamente a Quake Para no arriesgar Más que nada Porque pues nosotros siempre Tratamos de hacer las peleas Lo más seguro posible Para evitar dar bajas Porque al final Entre menos bajas des Pues más puntos de temporada consigues Y Pues más fácil Asegurar lo que es El primer lugar Que es nuestra meta Siempre Y siempre lo ha sido Ustedes lo saben Y pues bueno Después de 40 segundos 50 segundos Ya tenemos casi muerto Ese Darkhawk No fue crítico Ese golpe del gancho Pero pues al final No fue agresivo Se quedó en su lugar Y se murió Ahora bien amigos La pelea más crítica Esto No se los recomiendo amigos Esto yo lo hice Porque ya estábamos ganando Teníamos como 20 bajas De ventaja Entonces Por eso lo hice No es recomendable ¿Por qué? Como Quake No le puede activar Lo que es la desventaja De conmoción Nova va a terminar Consiguiendo poder Porque es su habilidad Cada vez que Nova Dependiendo de la distancia En que tenga A Quake Bueno no solo a Quake A cualquier enemigo La desventaja La habilidad de Nova Es que dependiendo De la De la Distancia que tenga Con relación al enemigo Pues es el poder Que va a ir consiguiendo Cuando se deslice Hacia ti Entonces por eso Es que inevitablemente Terminó ganando poder Y vean que pasó Choqué ahí amigos Que no eludí Su golpe fuerte Intentando esperar A que me tirara El especial No me tiró Le tiré el especial Uno y dije Diablos estoy muerto Por suerte Logré eludir El primer golpe Del segundo poder Y vean cuánto Porcentaje de vida Tengo amigos 4% Y el Nova Solamente Todavía le quedaba Como treinta y tantos Por ciento Entonces dije Estoy muerto Estoy muerto Porque si el enemigo Desplegó con Maestría de asesinato Estoy muerto Pero Para mi fortuna Amigos Parece Parece Que el enemigo No desplegó Con la Maestría De assassins Creo que es Asesinato En español Y pues vean Nada más Corrí con suerte Amigos Al terminar Esta pelea Todavía estaba Directo Rey Y diablos Amigos Estaba yo Temblando De la emoción Estaba yo Emocionado Tanto que dije Y cuando se lo estoy Contando ahorita Dije No puede ser Me cagué amigos Estuve a punto De morir La verdad Yo estaba Con la Mentalidad De que Inevitablemente Iba a ser posible Que yo muriera Pero Pudimos sacar La pelea Sin muertes Y bueno amigos Les dejo Esta pelea Del team De mi compañero De grupo Contra El Weapon X De jefe Rango 2 Y Es decir Que Amigos Se acuerdan Que hicimos El top 7 De luchadores Mutantes Que adivinaran Con que luchador Se podía bajar A la primera Y Perdón El top 7 Top 10 De jefes de guerra Que hice colaboración Con el tío Kurt Y Pues si Así es amigos Este luchador Doctor Voodoo Un luchador Viejito Es Es posible Poder bajarse Al Weapon X A la primera Aquí la cagó Mi compañero El team Vean Uff Se salvó Se salvó Y de hecho Ahí vi que Al comienzo De la pelea Como que Igual lo golpeó Por suerte Tenía potenciador De invulnerabilidad Se ve que Pues obviamente No está acostumbrado A utilizar A Doctor Voodoo Y por suerte El Weapon X Era nada más Rango 2 Porque El Frosty Cuando estuvo Un tiempo Con nosotros Nos dijo Que estaba triste De haber Subido Al Zunspot A rango 3 Y no al Weapon X Y pues ni modo De haber sabido El que Weapon X Iba a ser tan bueno Lo hubiese subido A rango 3 Obviamente Y pues vean Después de Estos pequeños errores Que tuvo mi compañero El team Pues parece que Ya le está yendo mejor Ok Tiró golpe al aire Para hacer que El enemigo Sea más pasivo Como que le funcionó A él muy bien Ok Lo puede atacar Después de que Hace gancho Está esperando Que se le acabe El imparable Este Este Weapon X Es un problema Como jefe Más que nada Por el imbloqueable O sea Literal Cuando el Weapon X Se vuelve Consigue su rabia Se vuelve imparable Durante todo el tiempo En el que la rabia Está activa Entonces Se vuelve imparable También cuando hace ganchos Y hace poder Así que por eso Es un muy buen defensor Ahora Cuando su rabia Entra en un estado De enfriamento Pues ya Se vuelve más fácil De controlar Y más fácil De bloquear golpes Y así Pero vean nada más Le queda menos de un minuto Aunque ya lo tiene casi muerto Vean que Puedes llegar a dar Hasta casi time out Contra este jefe Aún utilizando A Doctor Voodoo Doctor Voodoo Es muy bueno Porque anula Su regeneración Casi por completo Porque Si yo les comenté Cuando hablé Del Weapon X Amigos Que la única forma De que Puedes hacer Que no se cure El enemigo O sea Que no se cure De las desventajas Que le aplicas El Weapon X Es aplicándole Envenenamiento Y pues Doctor Voodoo Aplica envenenamiento Así que Doctor Voodoo Es una muy buena opción Para bajarse de jefe Al Weapon X Aún así Sea rango 3 No les enseñé El del grupo 3 Porque Pues no es mi grupo Pero Mi compañero El DJ Sergi Que también le mando Un saludo Se lo bajó A la primera Faltándole 7 segundos Amigos Así es Estuvo cerca Del time out Porque era Un Weapon X En rango 3 Entonces Felicidades A mi compañero El team Por haberse bajado A la primera A ese Weapon X Y pues si amigos Así es Ganamos Sacamos La victoria Contra For Loki Fue muy buena guerra La verdad Lo hicieron muy bien He de decirlo Nada más Nos dieron 20 bajas Y eso que se lo tomaron Tranquilamente Porque Pues obviamente Cuando ellos vieron Que empezaron a morir Pues ya trataron De no potenciarse Al máximo Entonces Trataron de hacer Lo que es Limpiar el mapa Con el menor De bajas posibles Eso sí Y pues Nosotros igual Nos la llevamos Un poco más Tranquilos Aunque Obviamente No íbamos a permitir Morirnos Muchas veces Terminamos muriendo Seis veces Pero pues Nos fue mucho mejor Que contra ASR De decirlo Hemos estado mejorando Mejoramos Hubo reducción En las muertes De 8 Bajamos a 6 Y pues esperemos Ir bajando poco a poco A como va avanzando Esta temporada Amigos Y pues Muchas felicidades A los MVPs De esta guerra Al Weapon X Que de hecho También se solió Al jefe Del grupo 2 Era Mojo Esta vez le tocó A él bajárselo Muy bien Muchas felicidades A mi compañero Weapon Ahí ya estoy Yo nuevamente En el segundo lugar Segundo puesto Amigos de MVP Y felicidades también A mi compañero El Chris Amigos También MVP número 3 Y también amigos No había mandado Esos saluditos Pero Allá va Estos saluditos Amigos A las alianzas De nuestro compañero El pibe Que fue el que Nos hizo La imagen Del canal Que ahorita Ya se mostró Se cambió Hace unos días Y que la neta Me encantó Quedó muy chingona Y creo que A ustedes también Les gustó Así que Un saludo Para las alianzas Dark Avengers Los Darks Y para Seven Circle Oter Así que Amigos Allá están Sus saluditos Muchas gracias Nuevamente al pibe Ahí déjenlo En los comentarios Gracias pibe Por tu gran Aportación al canal Y pues Amigos Déjenlo en los comentarios Qué tal Estuvo esta guerra Qué pelea Les gustó más Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y si todavía No me siguen En Twitch amigos Pueden seguirme también Allá estamos Haciendo directos Por allá Hacemos directos Así que Pues nos vamos A estar viendo En los siguientes videos Amigos Se vienen buenos videos También Y Nos vemos En el siguiente video Bye Bye